Hola mi gente hermosa, espero se encuentren muy bien y tengan un día lleno de bendiciones. Bienvenidos a este su canal Mi Arte para el Mundo y en el día de hoy estaremos realizando un arreglo de flores naturales. Este es ideal para cualquier época del año. Pero como ya se acerca la Pascua, yo estaré haciéndolo con motivo de Pascua. Así que vamos al paso a paso, que estos materiales los consiguen en sitios donde vendan flores naturales, también algunas tiendas y supermercados. Los materiales que vamos a necesitar para este arreglo son, tengo oasis y el oasis hay que hidratarlo. Yo lo estuve sumergiendo en un envase con agua y lo dejé aproximadamente dos horas, con el propósito de que el oasis va a absorber esa agua y las flores se van a conservar más frescas. Por eso es que hay que siempre hidratarlo y la forma correcta es esa. Tengo por aquí una canasta a la cual estuve colocando un plástico, ya que el oasis va a eliminar agua y ese es el propósito también de ese plástico. Tengo por aquí diferentes follajes o ramas. Tengo estas, son como un tipo de claveles. Tengo unas margaritas, tengo esta orquídea, rosas. En fin, puede ser cualquier flor que te guste. Bien, estas ramitas se llaman palo de Brasil y vamos a estar haciendo esto como una especie de lazo para cuando ya finalicemos el arreglo. Y tengo rosas que son las protagonistas de este arreglo. También, estas ramitas es una planta que tengo en mi hogar y que queda muy bonita en los arreglos. Tengo un peluche por allí que es un conejito de pascua. Y la tijera, por supuesto que la vamos a necesitar. Y el tijera floral. Así que comenzamos. Colocamos el oasis. Yo estuve usando dos bloques. A uno le corté estas esquinitas porque los quiero colocar de este lado. Y el tijera floral, el propósito es sostener, ¿verdad? En la base, ese oasis. El ladito que tiene pegada va para abajo. Y ese tijera floral viene preparado para que pegue sobre el agua. Por eso es que manda el tijera floral. Ahora comenzamos a colocar, ¿verdad? Este, las flores. Y al final vamos a estar cogiendo los detalles con el relleno. La protagonista de este arreglo es esta rosa. Y les quiero decir un detalle aquí. Si por casualidad te pasa como a mí, ¿verdad? Que se me partió. Pero con otro pedacito de tallo lo puedes unir, lo colocas dentro y ya le estás dando altura nuevamente. Esta va a ir de centro, ya que es la verdad, la que va a llamar más la atención. Tengo por aquí dos rosas más. Una más alta que la otra, pues en la siguiente la estaré colocando de este lado. Y a esta vamos a estarle cortando un pedacito. Ya que se supone, ¿verdad? Que vaya disminuyendo el tamaño. Y va a ir por aquí. Ahora vamos a colocar estas flores, ¿verdad? Este de acuerdo a como tú las vayas viendo, es que vas a estar cortando los tallos. Yo quiero esta ahí. Y siempre, miren, recuerden dejar espacio a las flores para que el arreglo se vea bonito. Y jugar también con los colores. Eso es muy importante. Ven, aquí está amarillo. Estas flores moraditas irían muy bien ahí. Pues yo las voy a colocar de manera que vaya siendo como un hueco. Tengo esta alquídea. Esta la voy a dejar para el final. De acuerdo a como coloque, ¿verdad? Y voy a colocar las otras flores. Estas margaritas. Quiero que se vean tan bien, así que las voy a estar colocando por aquí. Recuerden que vamos a estar trabajando la parte de atrás también, porque este arreglo se va a ver por delante y por detrás. Así que de las mismas que coloqué, voy a hacer lo mismo por la parte de atrás. Estas espigas las vamos a ir colocando también. Veo que estaba muy bien por este ladito. Porque le da altura al arreglo. Y esta, que es de las mismas, la quiero al otro ladito, ¿ves? Para que haya un balance. Ahora la alquídea, que también es, ¿verdad? Este, yo digo protagonista en este arreglo, porque le va a dar una especie así, de altura. Y también de belleza, porque la alquídea, pues me gusta mucho. La voy a colocar de este ladito. Esta plantita, que es la que les dije, que me gusta, ¿verdad? También, porque les da un toque diferente a este arreglo. La voy a colocar haciendo el pico de arriba. Y de la misma, quiero estar aquí, porque va a ir al lado del conejito. Y ahora, simplemente, vamos a ir rellenando esos espacios que no queremos que se vean. Para eso utilizaré el hecho, esto que tengo aquí, ¿verdad? Estas ramitas, se llaman café de la India. Es un árbol que cultivo en mi casa. Y que son muy buenas, saben, para rellenar. Así que quiero que ellas queden de frente también, que se vean. Porque le va a dar algo, un toque elegante. Esta parte, pues no se va a ver tanto, pero la tenemos que decorar, ¿verdad? De igual forma, para que se vea una terminación bonita. Colocando por la parte de atrás, las ramitas del palito que les dije, el arbolito café de la India. Tengo estas espiguitas, que también me gustaron. Estas las estoy reciclando de un arreglo. Las estaré colocando por aquí. Esto me gusta porque ustedes pueden jugar, ¿verdad? Con los colores de las flores. Con la forma. Si quieren un arreglo tipo L, pues iría de esta forma, ¿verdad? Como que cayendo. Ahora a este les voy a estar colocando estas espiguitas. Que le van a dar, ¿verdad? El toque que yo quiero a este arreglo. Esta manda más cortita. Porque para que el arreglo luzca bonito, no la puedes colocar. Si tienes de la misma forma, no la puedes colocar las dos iguales, ¿ven? Coloqué una más arriba que la otra. Miren, esta hojita. También siento que es protagonista en este arreglo porque es algo diferente. Que le va a dar un toque bien bonito. Pues vamos a colocarla por aquí. Y vieron que el arreglo no está prensado. Cada flor tiene su espacio. No le quita belleza una flor a la otra. Todo se puede observar bien. Y por detrás la terminación lo mismo. ¿Verdad? Estoy cubriendo falta. Ahora, quiero colocar, miren, estas espiguitas. Yo tengo aquí cinco. Voy a... Seis, perdón. Voy a estar cogiendo estas tres. Las voy a estar doblando. Así de esta forma. Voy a estar colocando, ¿ves? Ese pedacito de tejido. Y esto va a ir detrás del conejito. Porque el conejito va a ir en esta orilla. Y esas espiguitas, pues quiero que queden detrás. Y ahora, el conejito. Yo estuve colocando un pedacito de cinta. Porque la canasta, pues tiene su mango. Y me va a servir para yo poder fijar el conejito muy bien. Acomodar bien. Que las flores no tapen al conejito. Y que el conejito tape las flores, ¿ves? Ahora es cuestión de acomodar. Y la verdad es que iba a estar utilizando esta plantita. Pero la iba a poner de frente. Pero esto me quedó bonito. Y siento que se la voy a poner aquí detrás. Yo estuve recortando esta parte de la agita, ¿ves? Con esto hacemos lazo. Ahora mismo, si yo quisiera de frente hacer un lazo. Pero siento que quedó muy bien así. Pues lo haría. Ok, lo que voy a estar haciendo es. Que voy a introducir. ¿Vieron? El pico que corté. Por la hojita. Y esto me va a servir. De relleno en esta parte de atrás. Y así estuvo quedando. Así es que estuvo quedando este arreglo. Espero les pueda servir para regalar a alguien muy especial. Ahora viene luego de la Pascua, el Día de las Madres. Sería un regalo muy bonito. Así que recuerden, si no se han suscrito a este su canal. Recuerden suscribirse. Activar la campanita. Para que le lleguen las notificaciones. Que Dios los bendiga. Y hasta un próximo video. Bye. Bye. Gracias.